Nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Ay, ay, espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo ahiar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! ¡De mí! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué simpática! ¿Cómo te llamas, bonita? Chiaret Contreras ¿De dónde eres? San Juan, Puerto Rico ¡Epa! ¡Qué lindo cantas! ¡Qué bonito color de voz tienes! Cuando estabas sola con la guitarra Tú sabes que eso no lo aguanta mucha gente Muchos artistas en el escenario No se defienden Pero tú te has defendido como una campeona O sea, de verdad No es fácil Además de la música ¿Hay alguna otra cosa que te apasione? ¿Que te guste hacer? Atletismo El atletismo ¿Te gusta correr? Me encanta correr ¿Corre para este equipo, vente? Anda, que tú corres mucho Yo no corro, mami Yo estoy cogido Anda, que tú corres mucho Estoy cogido Estoy cogido ¿Y quién te está apoyando en tu sueño para cantar? ¿Tus papás? Mi mamá ¿Tu mamá? Cantaba también ¿Está aquí contigo ahora? Sí Ah, pues debe estar súper contenta ahí detrás, me imagino Ha de estar brinqui, brinqui Así feliz como ella Porque ella es así como Yeeeh Sí, así es ¿Ah, ya la conoces? No, pero tiene pinta Es así como yo Que es como happy La Yeeeh Entonces es que yo vivo en San Juan Y no la conozco Bueno, Isabel Un gusto Un gusto haberme dado la vuelta Haberme encontrado contigo, corazón Y me encantaría tenerte en el Team Natalia Porque estás muy mona Y canta muy bien Muchas felicidades Muchas, muchas felicidades Gracias Qué bonita voz Gracias Cantaste muy bien la canción Muy padre Oye, ¿y qué le gustó de mi voz? Ahí voy Ahí voy para allá Ahí voy para allá Hay un brillo especial en algunas notas determinadas en la canción que me gustan Y me parece que se puede hacer un gran trabajo Pero de entrada, pues bienvenida Ya estás aquí en La Voz Kids Gracias Y hay que triunfar Qué linda mi boricua Mira, te felicito mucho Me encanta que de San Juan, Puerto Rico Sigan naciendo talentos cada vez más y más Y me encantaría crear música contigo Trabajar en Team Yankee Y llevarte hasta la final en La Voz Kids De verdad que me encantaría tenerte a ti Al final la decisión es tuya Así que nada ¿Con qué equipo te quieres ir? Yotre, es bien difícil Me encanta tu voz a Ron, Natalia O sea, soy una admiradora tuya muy grande Este... Pedro, me encanta cómo te desenvuelves con los niños Desde que veo el show Me encanta O sea, y Yankee O sea, eres boricua Me encanta tu flow Este... Pero yo... Yo creo que yo elijo A mí me gusta la gasolina A mí me gusta la gasolina ¡Ven acá! Mi boricua, bella, preciosa ¡Ave varilla! ¡Qué bueno! Vamos a hacer mucha musiquita tropical Bien sabrosa Este es tuyo, mi reina Sí, Yankee, Puerto Rico en la casa San Juan Estamos aquí ¡Ave varilla!